Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Es Andy 1401. Creo que es el séptimo miércoles que estamos en la calle. Iniciamos la ronda, los jubilados y las jubiladas, no solo de Hunter, sino del Abuelazo, de otros centros de jubilados y jubiladas, ante la situación tremenda que estamos viviendo, ante el avasallamiento de un gobierno que va contra todos nuestros derechos y que dice protegernos, en especial a los jubilados, y realmente somos de los sectores que más nos han tomado como variable de ajuste. Entonces, los jubilados y jubiladas estamos acá en la plaza peleando, por supuesto, por las jubilaciones mínimas que están muy por abajo de la línea de pobreza, pero también por el derecho a jubilarse, los compañeros y compañeras, porque no se termine el derecho a jubilarse, y por todos los reclamos, por la educación pública, por la salud, porque, por ejemplo, los jubilados hoy tenemos que pensar, sobre todo los de la mínima, comemos o compramos el remedio que necesitamos, pagamos alquiler, pagamos el gas, realmente es tremendo lo que estamos viviendo y nos damos cuenta que no somos solo los jubilados, que son todos los sectores, los trabajadores que se están quedando sin trabajo, los activos, los trabajadores informales. Entonces decimos, bueno, que esta sea la plaza del encuentro, la plaza para organizarnos, la plaza para escucharnos, y bueno, para ver cómo nos organizamos para defender nuestros derechos, no nuestros solo, desde lo privado, ¿no es cierto?, sino los derechos de todos y de tantas luchas y de tanto tiempo, y que son indiscutibles, como el derecho a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna y a una educación también. En Rapicuotas podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene. Sacá un préstamo en octubre y pagalo recién en 2025. Escribinos por WhatsApp al 221-607-274 o acercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y sacá un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otras financieras. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes.